Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo Conoce tu Pueblo Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo Hola, soy Carolina y soy alumna de Citroën Vamos a hablar del Renacimiento de Marmolejo, Benito del Castillo Benito del Castillo fue el nombre de los hijos de Francisco del Castillo, el Viejo Maestro Cantero, fundamental en el Renacimiento, quien es este, fue autor de numerosas obras a lo largo de la provincia de Jaén en la primera mitad del siglo XVI, ya que había desempeñado cargos tan revelantes e influyentes como el de Maestro Mayor de la obra del Cabildo, Municipal de Jaén y Maestro del Obispado Francisco del Castillo, el Viejo, envió con apenas 17 años a su hijo mayor también llamado Francisco y apodado hermoso a Italia, donde permaneció cerca de 10 años aprendiendo y trabajando con importantes arquitectos del Renacimiento italiano, como Viginola o Basario A su vuelta a Jaén se incorpora como maestro a la obra que la empresa familiar tenía a lo largo de la provincia llegando a trabajar también junto a Andrés de Vandelvira En este ambiente de obra de cantería del nuevo estilo arquitectónico renacentista aprendió a la obra de Vandelvira del Castillo, de la mano de su padre y sobre todo de su hermano Francisco, que le llevaba 18 años Este ejercería una gran influencia sobre su hermano Mano La obra de Vandelvira del Castillo queda circunscrita fundamentalmente a la encomienda que la traba desde Marta o Jamilena hasta Portuna, pero también realizó obras en Andújas, Baileno y Marmolejo Por distintos documentos sabemos que a Vandelvira del Castillo se deben las dos obras más emblemáticas que atenaban Marmolejo, el puente San Bartolomé sobre el lago de Alquiví y posiblemente la parte del crucero de la iglesia parroquia de Nuestra Señora de la Paz El primero, el puente, debió de dirigir su construcción entre el año 1573 y 1578 Se sabe que su hermano y maestro trabajó años antes en el puente Mazueca, en Baeza junto a Andrés de Vandelvira y en la remodelación del puente romano de Mérida Benito tenía entonces entre 27 y 32 años En cuanto a la parroquia, se sabe que trabajaba en su fábrica en 1586 año en el que se recibe un pago por esta obra Es muy probable que la actual iglesia parroquia fuera la obra más emblemática de la transformación urbanística de Marmolejo en su traslado desde la zona del Castillo a la zona de la Plaza de la Constitución como eje central de la población Por el antiguo nombre de la calle, Navazo sabemos que sería la zona del Castillo un espacio propenso a la acumulación de agua y por tanto insalubre Esto propiciaría el traslado a una zona más alta y sin encharcamiento donde se construiría en el siglo XVI el edificio más importante de la población su iglesia parroquial Benito el Castillo no solo trabajó en Marmolejo probablemente, fruto de sus largas temporadas en el pueblo mientras se construía el puente de San Bartolomé conocería a la que se convertiría en su esposa, Marina Suárez Fue seguramente la hija del alcalde de la época, Francisco Suárez y a quien dábamos el nombre de la calle Suárez, actual Útica no tuvieron descendencia Es una pena que no se construyera por completo el templo parroquial en aquella época y solo dispongamos del crucero Con la formación y experiencia que tenía el Benito del Castillo seguro que hubiera terminado la iglesia con una preciosa portada renacentista Conoce tu pueblo Buenos días, somos Alberto y Cristóbal y hoy os vamos a hablar de distintas mujeres que han dejado huellas en Marmolejo La ahogadora del balneario Durante el siglo XIX, la agua de Marmolejo recibieron numerosos nombramientos que aumentaban su notoriedad Así, por ejemplo, fueron declaradas de utilidad pública y oficialmente fueron declaradas como mineros medicinales Esta situación hizo que el número de visitantes superara a 2.000 personas generando una tremenda riqueza que atrajo cantidad de capitales permitiendo la construcción del primer hotel de la comarca Hotel Los Leones y ampliando el balneario surgiendo los manantiales de San Luis y de Buena Esperanza que se sumaron al de Fuente Agria Esta situación supuso una gran demanda de mano de obra ya que estos negocios en constante expansión así lo precisaban y a ellos se les sumaba el importante número de trabajadores del balneario que se contaban entre limpiadores, carpinteros que fabricaban cajas de madera para transportar el agua camioneros que la transportaban jardineros, albañiles que cuidaban el mantenimiento del lugar personal de administración y aguadoras que ofrecían la cantidad recomendable de agua para cada agüista y en esta última, la aguadoras del balneario nos vamos a detener estas muchachas que servían el agua en el balneario usaban el dinero que ganaban en él para ir formando su ajuar además muchos trabajadores le regalaban tela, manteles, sábaros todo para poder casarse las mujeres más mayores trabajaban también en el gran hotel donde se hospedaba gente importante que venía a tomar la agua del balneario pero en 1971 la delegación provincial de sanidad prohibió dar el agua minero medicinal a los agüistas directamente de los manantiales como estaban cubiertos las calaguadoras estaban dentro de ellos aunque no en contacto con el agua calagüistas estaban alrededor esperando que les llenasen el vaso que podía caer polvo y contaminación y que por razones higiénicas debían estar tapados así por medio de una motobomba de presión se debían suministrar el agua en un sitio apartado pero lo más cercano posible a los manantiales como ordenaron y para que el agua minero medicinal no perdiera en el traslado el conjunto de sus propiedades fisioquímicas como gas minerales disueltos y que no se desinventaran al estar estancadas se instaló una motobomba de presión en cada manantial en Fuenteagria Buena Esperanza y en San Luis y llevar el agua de cada uno de ellos por tuberías hasta los grifos instalados en una pared de mampostería y a su lejos en la galería entre Buena Esperanza y San Luis y junto a las escaleras que bajan a Fuenteagria La maestra Doña Adela Adela Albedín Ortega Doña Adela nació el 24 de julio de 1828 en Castro del Río Córdoba obtuvo la titulación de maestra de primaria en 1919 y los primeros años de su magisterio como interina transcurrieron por palos de la provincia de Córdoba su primer destino como funcionaria lo obtuvo en la pequeña aldea de Lousada Lugo aunque no hay certeza de que llegase a tomar posesión de esta plaza lo que sí sabemos es que se trasladó a Marmolejo para ejercer su magisterio en 1930 hasta 1934 año este en el que tomó su plaza en propiedades Peñarroya Pueblo Nuevo Córdoba Doña Adela por lo tanto llega a Marmolejo recién comenzado la segunda república y entra al servicio del modélico grupo de los escolares unos bellos funcionales edificios dedicados a la educación primaria junto al paseo de la libertad tras muchas vicisitudes a lo largo de su vida Doña Adela siempre profesó así su disciplina un gran amor y dedicación dejando en el corazón de mucha Marmolejeña un gran cariño Pilar nació en 1923 y pronto se despertó en ella la vocación por el modelado del barro afición en la que probablemente tuvo mucho que ver la arraigada tradición belestina de su familia en cuyo nacimiento se podían contemplar una interesante muestra de figura en la que convivía las de estilo hebreo con las de estética costumbrista andaluza es evidente como muchas de las piezas en barro de los primeros belenes de sus padres iban a traer gran influencia en su obra posterior así Pilar comenzó su afición copiando de aquellos modelos y ya en los años de posguerra dio inicio de forma más o menos continuada a su auténtica vocación artesana tras su paso por la escuela de arte y oficio de Madrid de su primera época contamos con alguna figura de pastor y pastora atraviados con vistosas vestimentas de la tradición popular andaluza copiadas de la usada por la gente del campo a lo largo del siglo XIX y principios del XX tipos y personajes a los que ella trató y conocido dentro de ese mundo rural al que perteneció la calidad de la enseñanza recibida en la escuela de arte y oficio de Madrid supondría un punto de inflexión en su formación y en la adquisición de una técnica bastante más depurada circunstancia que quedaría reflejada en su hora más tardía de la que sobresale una inmaculada concesión de bellas faciones y un misterio para el Belén familiar durante ese breve periodo en la escuela obtendría una mención especial por uno de sus trabajos sin policromar en el que representó la imagen a Don Quijote sobre el ocinante y Sancho Pasa sobre su documento la materia prima utilizada por Pilar fue el barro extraído de una pequeña heredera frente al Pilar del camino del balneario que más tarde limpiaba y filtraba para eliminar las impurezas y humedecía para poder modelar con sus manos nunca con molde terminada la figura la dejaba secar lentamente al sol sin aplicar sesiones de horno aplicando posteriormente la policromía y una ligera capa de barniz en la actualidad el paso del tiempo han dado lugar a que parte de su obra esté necesitada del trabajo de restauración dada la técnica utilizada y la extrema fragilidad del material empleado sus figuras constituyen indudablemente un interesante patrimonio digno de ser conocido y preservado gracias desde aquí a todas las mujeres importantes para nuestro pueblo que sabemos que son muchas más y a las que hemos querido homenajear con esta píldora de cultura de marmolejo píldoras de historia y cultura de marmolejo conoce tu pueblo un proyecto del instituto de enseñanza secundaria virgen de la cabeza y del colegio de educación de primaria san julián de marmolejo con la colaboración del excelentísimo ayuntamiento de marmolejo de marmolejo y la extrema de marmolejo de marmolejo de marmolejo Gracias.